El 27 de junio de 1966, fuerzas militares avanzan sobre distintos puntos del país. Edificios de la ciudad de Buenos Aires son ocupados por hombres que responden al comandante Pascual Pistarín. El gobierno del radical Arturo Ilia está a punto de caer. En los meses previos, algunos medios gráficos financiados por sectores de las Fuerzas Armadas y por grupos empresarios, se encargaron de erosionar la figura de Ilia. Proponían un cambio total en la política e impulsaban la candidatura del Teniente General Juan Carlos Onganía como el único hombre capaz de lograrlo. El golpe de Estado parece inminente. Sin embargo, al llegar la noche, el presidente Ilia se niega a dejar su cargo. En un último intento por defender la democracia, destituye al comandante Pistarín. Pero los militares no obedecen la orden y continúan avanzando. En las primeras horas del 28 de junio, las Fuerzas Armadas toman el poder. Ilia es desalojado de la Casa Rosada. La campaña, iniciada por importantes sectores de la prensa, resulta efectiva. Calificado como débil, lento y timorato, el presidente debe abandonar su cargo. Onganía, en cambio, es definido como un líder capaz de unificar a la nación. Algunos medios gráficos fueron un factor clave en esta nueva irrupción de los militares en la política. Calificado como débil, lento y timorato, el presidente debe abandonar su cargo. Calificado como débil, lento y timorato, el presidente debe abandonar su cargo. Sigue en expansión durante el gobierno desarrollista de Arturo Frondizi. Los sectores medios urbanos se consolidan y florece la sociedad de consumo. Las industrias culturales pasan a tener importancia junto con el avance del ocio y el esparcimiento. Este fenómeno no es exclusivamente local. En otras partes del mundo, la publicidad y los medios de comunicación alcanzan un lugar de preponderancia. Estos imponen la idea de una modernidad que los sectores medios argentinos verán sumamente atractiva. Muy pronto, tres revistas se distinguen del resto. Primera plana, confirmado y todo. Fuera de sus diferencias de estilo, las tres buscan influenciar del mismo modo la política argentina. En sus páginas, no dudan en señalar cuáles son los problemas del país y qué se debe hacer para resolverlos. Pero, en las soluciones que proponen, no entra la democracia. Diversos grupos de militares, empresarios, intelectuales y políticos son los responsables del proyecto. Su idea de fondo es terminar con el enfrentamiento entre peronistas y antiperonistas. También, buscan implementar un sistema que atraiga a esas clases medias que ambicionan alcanzar el estatus de vida de Estados Unidos y de la Europa Occidental. Con el foco puesto en la modernidad, lo que se pretende es terminar con la democracia. Gracias a las políticas desarrollistas impulsadas por Frondizi desde 1958, el capital norteamericano ejerce una fuerte influencia en el sector industrial argentino. Los empresarios locales miran hacia Estados Unidos como modelo a seguir. Durante la década de los 60, se conforma una burocracia técnica formada por profesionales educados en universidades privadas o a partir de becas de posgrado en el extranjero. Esto se produce en el contexto de la Guerra Fría, que enfrenta a los Estados Unidos con la Unión Soviética. Por ello, para la nación capitalista, es imprescindible ganar peso en los grupos profesionales del cono sur. Poco a poco, desde distintos sectores de Argentina, se empieza a mirar con simpatía el modelo norteamericano. Se trata de estratos medios y acomodados que no participan de la militancia partidaria, pero se interesan por la política desde los medios de comunicación. Para ellos, se debe producir un cambio rotundo a nivel político, económico y social, que dé nacimiento a una nueva Argentina. Una nación capitalista que privilegie las inversiones extranjeras. Esa idea no sólo cala en la mente de sectores profesionales, sino que también seduce a muchos militares. A principios de la década de los 60, los militares se encuentran divididos. Dos facciones se mantienen en pugna, azules y colorados. Los azules pretenden alejar a las fuerzas armadas de la lucha política. Temen que las discusiones desgarren al ejército, y esto permita la infiltración de su enemigo más peligroso, el comunismo. En cambio, los colorados creen que, para detener el avance marxista, hay que ocupar el poder para luego exterminar al peronismo, fuente, según ellos, de la inestabilidad política que vive el país. Dentro de la facción azul, se destaca el liderazgo del teniente general, Juan Carlos Zonganía. Entrenado en la denominada Escuela de las Américas para luchar contra el comunismo, Zonganía se exhibe como el único que puede evitar la desintegración del ejército. En poco tiempo, su figura trascenderá el ámbito militar. A comienzos de la década de los 60, surge en los Estados Unidos el denominado Nuevo Periodismo, una nueva corriente que modifica las reglas del oficio. Su característica principal está dada en que los pensamientos y apreciaciones del reportero tiñen las notas. Además, la narración literaria pasa a ser clave. Truman Capote, Norman Myler y Hunter S. Thompson son algunas de las figuras más prestigiosas de esta nueva corriente norteamericana. En la Argentina, ya existía un antecedente de esta nueva forma de narrar. Se trata de Operación Masacre, de Rodolfo Walsh, editado en 1957. Esta modernización, surgida en las revistas estadounidenses, en poco tiempo, se instala en nuestro país. Un ejemplo de esto es la revista ¿Qué sucedió en siete días? dirigida por Rogelio Frigerio. Su periodista estrella es Jacobo Timerman. Esta revista aparece en 1956 con el objetivo de apoyar la candidatura de Arturo Frondizi a la presidencia. El presidente provisional del Senado, José María Guido, asume el poder luego de una serie de negociaciones con los militares. En ese contexto, Timerman se acerca al Grupo Azul. El hombre fuerte de ese sector, el Teniente General Juan Carlos Onganía, es designado como Jefe del Ejército. Los Azules le encargan a Timerman la creación de una revista orientada a la intelectualizada clase media argentina. En sus páginas, quedará reflejado el programa político de Onganía, futuro candidato presidencial surgido desde el Grupo Azul del Ejército. Con el capital que aportan el empresario victorino Dale Nagore y la filial argentina de Peugeot, nace un semanario que marcará el devenir de la política argentina. El 13 de noviembre de 1962, sale a la calle Primera Plana. Timerman busca adaptar el estilo de las revistas estadounidenses, Time y Newsweek. El staff está compuesto por una serie de jóvenes periodistas, entre los que se encuentran Tomás Eloy Martínez, Ramiro de Casas Bellas, Ernesto Shaw y Hugo Gambini. Primera Plana tiene una pauta para delinear sus contenidos. Las notas sobre economía se escriben desde una perspectiva de derecha. Las de política se posicionan en el centro. Y las de cultura, son abordadas desde un pensamiento de izquierda. Dirigida a un público de clase media y alta profesional, en sus páginas conviven temas de la vida política y cultural universitaria, el cine europeo, los cambios en las conductas sexuales, pero también artículos que enaltecen la figura de Juan Carlos Onganía. El jefe del ejército es presentado como el líder que puede llevar a la Argentina hacia su destino de modernidad. Pese a ello, Onganía no consigue apoyo para su candidatura presidencial. El 7 de julio de 1963, se llevan a cabo las elecciones. Con el peronismo proscripto, el voto en blanco es masivo. La victoria recae en la fórmula Arturo Ilia Carlos Perete, de la Unión Cívica Radical del Pueblo. El nuevo presidente pertenece al sector del radicalismo más antiperonista. No obstante, defiende la idea de un Estado fuerte y se niega a la apertura de capitales extranjeros que se busca implantar desde distintos sectores económicos y militares. Desde el primer momento, la revista Primera Plana se muestra opositora a la nueva gestión. Se comienza a instalar la imagen de Ilia como una figura pueblerina excesivamente lenta. Para materializar esta idea, la revista utiliza el humor gráfico. Las caricaturas de Flax, seudónimo de Lino Palacio, representan al mandatario como un anciano encorvado, lento e inútil. Caricaturizado como una tortuga o rodeado de palomas, también se lo dibuja como un títere del líder de la Unión Cívica Radical del Pueblo, Ricardo Balvin. Además, Primera Plana instala la idea de que el presidente desconoce los males que aquejan al país. En el número 156 se lee, ya se sabe, para Ilia no pasa nada grave en la Argentina, apenas unas escaramuzas entre agitadores y la mejor manera de demostrarlo es ausentarse, viajar plácidamente. El ataque a la figura presidencial ayuda al plan del grupo de militares, empresarios y políticos que buscan llegar al poder. Para Primera Plana, solo las Fuerzas Armadas pueden salvar al país de la catástrofe. En las páginas de la revista creada por Jacobo Timerman, se encuentra un periodista llamado Mariano Grondona. Presentado como doctor en ciencias políticas, desde su columna construye la figura de Honganía como el único que puede sacar adelante a la Argentina. Para Grondona, se trata de un líder que no necesita partidos políticos ni mecanismos institucionales para cumplir su destino. Según su razonamiento, es tiempo de refundar el país. Se debe dejar atrás el pasado de internas partidistas para abrazar un futuro libre de conflictos. La economía argentina tiene que estar abierta al aporte del capital extranjero. Y los jóvenes profesionales formados en el exterior deben ser los protagonistas fundamentales de la nueva etapa. Estas ideas comienzan a hacerse fuerte a partir de la influencia que ejerce la revista Primera Plana en la clase media y alta. Pero hay otras publicaciones que también se encargan de desgastar la imagen pública de Ilya. Desde octubre de 1964, la revista Todo, Todo, dirigida por Bernardo Neustadt, colabora con esta premisa. Financiada por la empresa extranjera de electrodomésticos Kenwood, Todo busca crear un grupo que reúna a empresarios, sindicatos y tecnócratas para generar una suerte de peronismo sin perón. Ulises Barrera, Jorge Couselo, Esteban Peikovic, Paco Urondo y Eva Giverti son los principales colaboradores. Pero también hay espacio para el ingreso de jóvenes como Rolando Hangling, Pepe Eliashev y Carlos Zulanovski. Desde la revista Todo, Neustadt ataca al gobierno de Ilya. Lo acusa de retrasar la modernización del país y exige que las nuevas generaciones de universitarios lleven las riendas de la patria. Para Neustadt, el presidente no gobierna para todos los argentinos, sino para un diminuto grupo retrógrado, profundamente antiperonista y que pregona la intervención del Estado en la economía. Este discurso cala hondo en muchos profesionales de clase media que creen que la lucha entre el radicalismo y el peronismo debe quedar en el pasado. Una disputa que lleva años y que día a día, con la proscripción del peronismo, disminuye la legitimidad del sistema democrático. La tensión aumenta en 1964 cuando Juan Domingo Perón intenta volver del exilio. Luego de una serie de rumores y declaraciones oficiales que avalan su llegada, el expresidente pretende abandonar Madrid e instalarse en la Argentina. En diciembre, se sube a un avión de Iberia. Pero al llegar a Río de Janeiro, la nave es detenida y Perón debe regresar a España. El operativo retorno fracasa. Dentro de ese complicado contexto político, la revista Todo tiene un corto periodo de vida. Los altos costos de producción, junto con la complicada personalidad de Neustadt, influyen en su cierre. No obstante, surge otra revista que también instala a Honganía como el salvador de la patria. Se trata de Confirmado, cuyo primer número sale a la venta el 7 de mayo de 1965. Es un nuevo proyecto editorial de Jacobo Timerman que se ha retirado de primera plana. La publicación cuenta con el apoyo de sectores del ejército y el financiamiento lo proveen empresarios ligados a la industria del combustible y al mundo de la aviación. Otro sector que contrata numerosos avisos en sus páginas es el farmacéutico. El apoyo económico a la revista de estos grupos empresarios no es casual. Ilia perjudicó los intereses de estos sectores al anular los contratos petroleros entre el Estado y firmas privadas y con la sanción de los sectores